La Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la incautación de más de mil kilos de marihuana tipo Cripi en el municipio de Tame. Esta droga pertenecía a las disidencias de la FARC y delinque en esta zona del país. Y la Fiscalía General de la Nación se permite informar en marco de esta operación, es una operación que lleva dos años, en el cual se han hecho nueve capturas, cuatro vehículos, equipos de comunicación y cuatro toneladas de marihuana tipo Cripi, que tiene un valor de un millón de dólares. Estas incautaciones se les hizo a los grupos armados residuales de la jurisdicción, que son pertenecientes de Alias Ferney y de Anderson. Esta incautación se realizó en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y con nuestros investigadores. El comandante encargado del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que esta operación llevaba dos años con el fin de poder dar con estas capturas. Esta operación lleva dos años de investigación con Fiscalía General de la Nación. Se lleva nueve, vuelvo y repito, se lleva nueve capturas en estos dos años. Se lleva cuatro vehículos, equipos de comunicación y se lleva cuatro toneladas. Según el alto oficial, esta mercancía pertenece a Alias Ferney y Ardensson, de las disidencias de la FARC en el Departamento de Arauca. Hemos afectado al grupo de organización residual, a Ferney y a Anderson, que son los que se están financiando con el transporte de esta droga en la región, con el objetivo de ser pasados a Venezuela y todo el tráfico internacional que lleva a eso. Estamos atacando de frente al grupo armador residual, acá en la región, atacando sus finanzas directamente. La mercancía incautada, que era camuflada en cal y los capturados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. vamos a presentar las autoridades competentes.